Hola, bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Soy Gabriela Pérez. El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. En esta fecha, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca centrarse en temas relacionados con la sociedad mundial. Es por esto que en Vivir Mejor estaremos conversando en los siguientes dos capítulos acerca de la vacunación. Entrevistamos a varios especialistas de la Universidad de Costa Rica que nos explican qué es un virus, de qué se trata la inmunización y un poco de su historia, cómo se decide qué virus atacar, cuál es la situación en nuestro país y la efectividad de la inmunización y el porqué de los esquemas de vacunación, entre otros aspectos. Le dejo con el primero de los dos capítulos acerca de virus y vacunación. El tema de la vacunación tiene algo, vamos a ver, universal, ¿verdad? Por supuesto. Cuando usted tiene algo universal, quiere decir que todo el mundo está involucrado con ese tema. Eso es lo primero, ¿verdad? Cuando todo el mundo está involucrado con el tema, particularmente en esta época, todo el mundo tiene una opinión sobre ese tema y eso lo hace totalmente relevante. Es importante ahorita en 2019, fue importante en 2010, será importante en 2025 y entre más información se tenga, más información, más fuentes de información, particularmente de internet, digamos, más relevante va a ser el tema. Entonces todos vamos a tener una opinión diferente, alguna gente va a estar en contra de la vacunación, otra va a estar a favor de la vacunación y simplemente son, yo no los vería como bandos contrarios ni como enemigos, porque ese no es el sentido del diálogo que debe haber con el tema de las vacunas, porque al final todos pertenecemos a la misma sociedad, eso es lo que pasa. Tanto la gente, nosotros que estamos en el lado de la academia, de la ciencia, de la parte investigativa, además, como la gente que está del otro lado. Y cuando digo el otro lado me refiero a los que no hacen, los que no tienen la práctica científica como un trabajo cotidiano, digamos. Pero tanto científicos como no científicos, somos de los mismos, o sea, no somos enemigos de ninguna forma, ¿verdad? Y a todos nos interesa el tema y todos queremos saber de un tema totalmente relevante. ¿Qué es un virus y cómo funciona el sistema inmunológico? Los virus son microorganismos patogénicos que necesitan de un hospedero para llevar a cabo sus ciclos de vida. Ellos no pueden replicarse en la naturaleza sin presencia de un hospedero vivo que les permita perpetuarse. Ellos lo que hacen es invadir una célula del hospedero, multiplicarse dentro de esta célula del hospedero y en el proceso de multiplicación pueden generar un daño al hospedero. Hay ciertas interacciones entre el hospedero y el virus en donde esta interacción ha evolucionado o fue evolucionado por tantísimos años que la replicación del virus pasa, digamos, sin mayor afectación a la salud del hospedero, en este caso el ser humano, ¿verdad? Sin embargo, dentro de estas interrelaciones, dentro de una población van a haber ciertas personas o ciertos hospederos que pueden responder erróneamente a este virus o el virus puede pasar el efecto patogénico y causar una enfermedad en las personas. Por lo tanto, no toda la gente que vaya a estar expuesta a un virus en particular va a tener un proceso infeccioso con sintomatología o enfermedad. La mayoría van a ser lo que se conocen como asintomáticos, pero hay un porcentaje de estos infectados que sí van a tener una patología o una sintomatología asociada. El sistema inmunológico es un sistema que, reconociendo la exposición a este virus, enfermándose con el virus, poco a poco empieza a desarrollarse una respuesta inmunitaria que le permite protegerse a una exposición posterior al mismo virus. Es decir, agarramos una respuesta que va teledirigida, que es más específica y más efectiva para controlar ese virus o esa interacción al cual estuvo expuesto previamente. Entonces, cuando nos volvamos a exponer, esto le permite responder más rápidamente y controlarlo rápidamente sin el desarrollo de enfermedad. En la antigua China, haciendo estas observaciones de que la gente veía que la gente que sobrevivía a las epidemias de viruela eran capaces de exponerse a nuevos brotes años posteriores y no desarrollaban la enfermedad, empezó a dar los primeros indicios de que se podía manipular la respuesta inmune para utilizarla y proteger a la gente. Los primeros eventos que se utilizaron fueron unas metodologías que se conocían como variolización, que era simplemente agarrar vesículas de la gente enferma, exponerlas a la radiación y ultravioleta del sol, destruir ese virus y aplicárselo a gente sana que no había estado expuesta anteriormente con el virus. Esta técnica se extendió fuera de China y llegó a Irán, a Turquía y ahí en Turquía fue reconocida por la esposa del embajador de Inglaterra en Turquía, que se llamaba Lady Montagué, que es reconocida como la madre de la vacunación y ella vio que se aplicaba la técnica de variolización en Turquía y ella fue la que la introdujo en Europa. Los médicos de la corte introdujeron el sistema nacionalmente y empezaron a aplicarlo masivamente en Inglaterra. Ahí fue donde el que se considera el padre de la vacunación, el doctor Edward Jenner, empezó a estudiarla más a fondo y encontró que para bajar el porcentaje de reacciones adversas que tenía este procedimiento, en lugar de utilizar el virus de origen humano, empezó a utilizar el virus, por así decirlo, de origen bovino, es decir, él agarraba las mismas manchitas de la piel que tenía las ubres de las vacas, que eran idénticas a las que se le desarrollaban a la gente enferma con viruela y empezó a utilizar este nuevo microorganismo para movilizar el sistema inmune de la gente. Y él vio que era tan efectivo como el sistema que venían empleando en China y en Medio Oriente, Oriente Medio, y que tenía muchas menos reacciones adversas que el actual. Esto obviamente fue un gran descubrimiento. La comunidad científica de aquel entonces, con recelo, empezó a tomar la medida, ¿verdad? Y rápidamente se colectaron datos, se desarrolló la epidemiología del proceso de vacunación. A partir de ahí también se avanzó el proceso debido a que se empezaron a vacunar soldados ingleses y se vieron que los soldados ingleses eran protegidos contra las epidemias en los procesos subsiguientes. Entonces, digamos, en términos generales, la vacunación es algo que tiene muchos, muchos, muchos años de estarse estudiando por la humanidad, ¿verdad? Y que poco a poco la hemos ido perfeccionando hasta disminuir en gran medida cualquier reacción adversa que tenga. Gracias por continuar con Vivir Mejor. En este segmento conversaremos acerca del principio fundamental de la vacunación, algunos aspectos de la producción de vacunas y el papel de los sistemas de salud y de las universidades en este proceso. Cuando se habla de vacunación, estamos hablando de un, de un, de una actividad, ¿verdad? De un fenómeno humano que inició hace más de 300 años. Entonces, no es algo nuevo. Incluso antes de todo el conocimiento de los microorganismos, de los virus y todo, del origen de las enfermedades, ya se tenía, ¿verdad?, en Inglaterra un concepto sobre vacunación y se probó con la viruela. Entonces, un fenómeno, una actividad que viene por 300 años, lo que ha hecho más bien ha sido consolidarse, ¿verdad?, y perfeccionarse. Entonces, no es algo ni subjetivo, ni caprichoso, ¿verdad?, sino que tiene un fundamento que cada vez se ha ido consolidando más y robusteciendo más, ¿verdad?, de nivel científico, médico y, por supuesto, microbiológico. La vacunación, en general, es como tener un seguro, ¿verdad?, es mejor tenerlo y no usarlo, ¿verdad?, a no tenerlo y tener que correr para usarlo. El principio fundamental de la vacunación es hacer un estímulo de las defensas, ¿verdad?, del sistema inmune lo más inocuo posible. O sea, que nosotros casi ni nos demos cuenta, pero estamos desarrollando una respuesta. Y entonces, cuando nos enfrentamos al enemigo, de verdad, ni nos vamos a dar cuenta que nos enfrentamos, porque vemos a todos los demás, ¿verdad?, que están enfermos y nosotros pasamos tranquilos, desapercibidos y, obviamente, podemos ayudar a los demás. La inmunización natural, digamos, el, qué sé yo, el mismo pasaje de anticuerpos de la madre al hijo y demás, esos son fenómenos que no tienen nada que ver con una inmunización de tipo vacunación. O sea, la vacunación es administrar el agente, puede ser generalmente de forma atenuada. No vamos a meter el tema de las vacunas como tales, porque son muchos tipos de vacunas. Pero usted administra ese pedacito, digamos, de la gente al cual usted quiere prevenir, digamos, que la persona no se infecte con esa enfermedad infecciosa posteriormente, tanto en la primera dosis como en los refuerzos, ¿verdad? Eso es un hecho que genera anticuerpos. El anticuerpo, para dejarlo claro, digamos, es el componente que el cuerpo genera como una respuesta de memoria. O sea, cuando usted le da un estímulo, él tiene una memoria inmunológica, genera anticuerpos y los anticuerpos, ¿cómo están? Están en el cuerpo esperando que llegue algo. O sea, que llegue algo para lo que usted protegió antes y para lo que usted despertó una respuesta inmune. Entonces, se generan anticuerpos que con otras medidas no se generan. Es decir, la inmunización es una medida preventiva única, en el sentido de que no puede equipararse con otras medidas. Una variolación o una vacunación actualmente, lo que se hace es tener un virus que puede ser el mismo patógeno que causa la enfermedad, o sea, la enfermedad completa, al cual lo matamos con un reactivo químico y lo destruimos, ¿verdad? Entonces, eso se llama una vacuna muerta. A esa vacuna muerta le podemos hacer otros procesos para disminuir aún más los efectos adversos que pueda tener esa vacunación. Otra metodología de vacunación es agarrar el virus de otra especie que tenga características similares en términos de respuesta inmunológica que confiera una reacción de protección cruzada entre el de la especie X con el humano y entonces eso nos protege. O sino un virus al cual le hemos disminuido en muchísimo porcentaje la probabilidad de generar enfermedad. Entonces, sigue siendo vivo, pero le hemos disminuido en mucho la posibilidad de generar daño o enfermedad en el receptor de la vacuna. ¿Cómo se decide cuál virus atacar y cuál es el proceso de producción de las vacunas? Hay, digamos, expertos, paneles de expertos, grupos mundiales que se reúnen y se ponen de acuerdo y hacen consenso, bueno, vamos a hacer una vacuna para tal microorganismo. Y un virus o una bacteria que son pequeñitos, pero que son muy complejos, hay que atacarlo por muchos lados. Entonces hay que definir, bueno, cuál microorganismo es y qué parte es la que se va a usar. Y luego empezar a hacer una disección y un trabajo usualmente de grupos grandes, de colaborativos a lo largo y ancho del planeta. No es solamente una sola persona, pero en esto hay muchos grupos líderes, ¿verdad? Con mucho dinero, con mucho material y así. Pero básicamente los procesos para hacer vacunas toman mucho tiempo porque primero la selección de los microorganismos, luego empezar a hacer las pruebas, ¿verdad? De bajarle la, digamos, la virulencia a los microorganismos y luego empezar a hacer los retos, los potenciales candidatos y luego los retos en diferentes modelos. Empieza con modelos in vitro, solamente células en cultivo, por ejemplo. Después se pasan animales de laboratorio, animales pequeñitos, animales más grandes y hasta en último momento se pasan los seres humanos. Entonces todo eso toma mucho tiempo. Entonces necesitan muchos permisos, muchas aprobaciones, mucho dinero y bueno, Costa Rica, si bien es cierto, ha hecho vacunas, ¿verdad? Pero esos procesos toman tiempo, ¿verdad? Entonces, pero todos deben cumplir con lo mismo porque tiene que garantizarse la eficacia, la seguridad, la estabilidad, casualmente para que no haya reacciones, para que no haya ningún proceso adverso que pueda dañar a la población humana. Entonces, esos procesos se hacen continuamente y se prueban en poblaciones diversas a lo largo y ancho del planeta. Y hay una cosa con las vacunas, desde el punto de vista farmacológico, digamos, que se someten a los procesos, a los que se someten los medicamentos normalmente. Que eso es una cosa que algunas veces se olvida un poco, ¿verdad? Que los medicamentos para que se hagan al mercado tienen que tener por lo menos cuatro procesos. Unos para, vamos a entender cómo ese medicamento se va a mover en el cuerpo, o sea, hacia qué tejidos va, qué tejidos afecta, además. Otro cómo va a reaccionar a la persona y luego otro proceso que es cuando el medicamento ya sale, qué efectos puede tener. Pero ya eso se probó una población estadísticamente significativa, ¿verdad? No es que una vacuna va a salir ahí como, ah, mira, yo creo que esto puede afectar un tejido, pero quiero que le puede proteger contra alguna cosa, saquémoslo en seis meses. Eso probablemente dure de pocos a muchos años, ¿verdad? Es un proceso bastante extenso, es un proceso en el que se invierte mucha plata y uno sabe que son compañías que tienen que recuperar inversión, lo cual no quiere decir que eso no beneficie a la población, que eso es una cosa que se sataniza de alguna forma el sentido de que eso lo hagan compañías. Bueno, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que invertir y siempre alguien tiene que comprar los medicamentos, sean los gobiernos, sean los entes privados, sean las personas individuales y demás, pero bueno, eso ya son discusiones un poco aparte, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad de transmisión de algunos virus? ¿Puede suplantarse la vacunación por otras medidas de salud pública? ¿Por qué la vacunación es solidaria? Le dejo con nuestro último segmento de hoy. Tenemos por un lado las compañías, que invierten mucho dinero, pero hay una materia, un grupo humano, una masa crítica, humana, pensante, que es la que está definiendo y los caminos por dónde seguir, ¿verdad? ¿Qué tipo de bacteria usar o virus usar? ¿Qué grupos probar? ¿Cuál se selecciona, etcétera? Si va por un camino equivocado, entonces no, esto mejor se deja así y vamos a continuar con otro, vamos a probar otras alternativas y eso involucra mucha gente de universidades a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? Entonces hay muchos grupos de universidades que están probando estas alternativas y haciendo, formando parte de estos ensayos, ¿verdad? Entonces la universidad en general, ahí es donde se destaca mucho su papel crítico. Como universidad nosotros tenemos que promover, ¿verdad? Hay que promocionar el uso de las vacunas, pero también ser críticos y ser analíticos a la hora de ver este tipo de diseminación, ¿verdad? Porque hay vacunas de vacunas. Entonces sí se tiene que contar con estudios serios, con estudios claros y definidos que digan, bueno, sí se probó en este grupo y ese es el resultado. Tal vez no es el mejor, pero es lo que se tiene. Entonces los expertos de universidades pueden aconsejar, pueden asesorar a las autoridades de salud y decir, vean, sí está, la vacuna puede funcionar, pero no nos sirve para nuestro país, porque nuestra realidad es diferente. Las vacunas a veces se hacen en Europa o se hacen en Estados Unidos y con los microorganismos que circulan en Europa o en Estados Unidos. Y resulta que aquí tenemos una variante, una variante única para nosotros o más prevalente para nosotros. Entonces necesitamos incluir esta variante en esa vacuna o cambiar la vacuna para que incluya la nuestra. Y ya se ha hecho. Hay paneles en toda Latinoamérica donde han exigido con base científica, a partir usualmente de universidades, mire, incluyame tal tipo en la vacuna. Y los fabricantes la incluyen. Ellos tienen obviamente la capacidad y todo. Que nosotros en América Latina nos falta un poco, hacer ya la producción en masa y todo, porque son procedimientos muy, muy caros. Pero sí se puede opinar y sí se puede decir, mire, no nos va a servir para este mercado. Y sea el país pequeño o el país grande, pero tiene una masa crítica de gente pensante que está en las universidades, pero también está en el sistema de salud y que puede decir, no, mire, no nos está sirviendo. Necesitamos que nos incluyan dentro de este grupo el microorganismo que circula entre nosotros. Eso es un papel importante de las universidades, ver a señalar, verificar, analizar y decir, bueno, sí puede tener un valor agregado, un valor importante introducir ese tipo de vacunas. ¿Cuál es la decisión final? La decisión final la toman las autoridades de salud. Digamos, hay virus que mutan muchísimo y hay virus que no mutan tanto, que son más estables. Por lo tanto, hay virus que podemos vacunar en la infancia y nunca más necesitar de vacunarnos o a menos de que sea un refuerzo en ciertas condiciones como el virus de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B es súper efectiva, nos vacunamos a los cero meses de nacidos y nos protege por vida. Tal vez hay que ponerse un refuerzo por ahí de la data adulta después del esquema completo, pero hay otros virus que mutan mucho, ¿verdad? Como por ejemplo el virus de la influenza. El virus de la influenza muta año a año y por eso es recomendable o recomiendan vacunarse anualmente porque el virus ya mutó de un año a otro, ¿verdad? En todo el mundo y son cambios que se acumulan y entonces hacen suficiente para que la vacuna de un año ya no va a servir para proteger para la vacuna del siguiente año. Entonces se hace un monitoreo de los virus que circulan y se hacen vacunas sobre los más frecuentes. Hay muchos otros virus que cambian mucho. El virus de VIH cambia mucho, el virus de las diarreas cambia bastante en algunos casos, los resfriados por supuesto. Entonces para esos virus que son tan cambiantes todavía la producción de vacunas va más lento porque al ser tan cambiante se toma mucho tiempo desarrollando una que resulta que ya la población ya ni siquiera la tiene circulando. Eso es uno de los problemas. En eso la ventaja de los microorganismos es que nos van ganando porque su tiempo de generación es mucho más rápido. Entonces tenemos que nosotros adaptarnos y atajar o alcanzarlos en un punto donde sea suficiente para la respuesta inmune pero que no permita que los cambios alteren la respuesta que nosotros damos. Los virus van a tener características particulares de cada virus, ¿verdad? Entonces digamos un virus de transmisión sexual es un virus de baja probabilidad de transmisión porque tiene que haber un contacto muy estrecho entre la persona que porta el virus y la persona que no lo tiene, ¿verdad? Entonces la probabilidad de transmisión es muy baja. Mientras que hay otros virus como el del sarampión que tiene una altísima capacidad de dispersarse en una comunidad porque se distribuyen mediante aerosoles que son dejados en el medio ambiente y la gente que se expone puede adquirir fácilmente la infección, ¿verdad? Entonces se dice que para el sarampión cada persona enferma o infectada puede llegar a contaminar hasta 16 personas. Es de los virus más infecciosos. ¿Por qué es esto particularmente importante en sarampión? Porque la gente empieza a liberar el virus por las secreciones respiratorias mucho antes de que se sienta enfermo, mucho antes de que le aparezca el rash típico en la piel o el brote en la piel. Entonces la persona que anda repartiendo el virus ni siquiera sabe en ese momento que él tiene o que está enfermo. Hay otras enfermedades en que la gente está completamente sintomática y que lo normal con una persona que no sabe que anda resfriado es que uno no se le acerca, ¿verdad? Entonces el tema de la vacunación, las vacunas tienen relación con otras medidas de salud pública, ¿verdad? Pero no son suplantadas por otras medidas de salud pública, no son suplantadas por otros tipos de medicamentos. Además que eso es una confusión que a veces se tiene, ¿verdad? Que, ok, puedo no vacunarme porque entonces me pongo algo que me cure una enfermedad, pero no estamos tomando en cuenta la morbilidad, o sea, cuánta gente se enferma realmente, cuánta gente se incapacita, cuánta gente puede quedar con incapacidad permanente, con algunas enfermedades prevenibles con vacunas y además cuánta gente puede morir además por ese tipo de enfermedades. O sea, no estamos tomando en cuenta, estamos simplificando demasiado, o sea, como tratando de equiparar medidas que pueden ser complementarias pero que no hacen lo mismo en el cuerpo, ¿verdad? O sea, es algo individual pero la vacunación es algo social y solidario además. Cuando usted vacuna a una persona individualmente está afectando a toda la población y eso es lo que la población, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la vacunación suena como un hecho individual porque lo es, o sea, cada vacuna aplicada es un hecho que se hace en una sola persona, ¿no? Un hecho preventivo de inmunización, pero ¿cómo afecta? Nos afecta, afecta a esa persona pero afecta a toda la población. Con esto llegamos al final de la primera parte de entrevistas acerca de la vacunación. Le invito a que vea el segundo capítulo la próxima semana en el que hablaremos acerca de la efectividad de las vacunas, dónde encontrar información al respecto y más. Búsquenos en Facebook como arroba vivirmejorucr y repase nuestros capítulos anteriores en la lista de reproducción de canal UCR en YouTube. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.